Eh, hoy, ¿lo movís aquí? Ok, y que bueno, hoy vamos a sacar otro tema bonito Vamos a verlo porque suena el Ecuador Miguel Martínez Y que suena El Ecuador Venga para Ricardo, es un taxi Allá en Quito, Ecuador Y la rumba 3 Venga Oye, qué sabor Bien, bien, bien Para que Dices vos, Adri Sexy, esa roconguera Venga para todos los flexis Desde Texcoco seguimos, desde que hoy llegamos El Comando Sonidero nos reportamos Guavos de la 16 Niños de Madre Huichalaboz Mal pagados niños sin amor Discos Fernanditos En Texcoco Discos Beto, Texcoco y siempre Miguel Martínez Venga para los amigos del sonido Rumantillana De Javier Colín Venga Venga para Richard TV Richard TV México Salud para Jenny Valmoreno en la Colonia Independencia De parte de Ángel Torres Siempre con el Miguel No pueden comprar Porque la platita Como agua se va Más a verla Sale Oye, ya sabor, escúchala Vestido colorado Sale en Ecuador Como en este mundo Como en este mundo todo puede ser Amor que se quiere Se muere Se va Como en este mundo Todo puede ser Llega otra organización De Jeta Blanco Se muere Se va Dejo solo para Rampi Un moncito Ramoncito J.B. Desde México Toda la organización De Jeta Blanco Que llegó hoy Ramoncito J.B. Apoyando al Miguel Para Paquito Masquerita El Cochupipi Y los chulos del alto Rico Vamos a bailar Escúchala El más sabroso Vestido colorado Algo del Ecuador Como en este mundo Todo puede parecer Amor que se quiere Se muere Se va Como en este mundo Todo puede ser Amor que se quiere Para Dinero Morado El Güero Moreno Rasca Hordo Yomar Santa María Siyuca Bancholito El Quinto Estrellita Sabrositas Huepa Huepa Sabroso El más sabroso Vestido colorado Ajá Maldito Vagos Raza Loca Yeah 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 Presenta el sonido Poder Poder Scorpio De los hermanos Carvajal El Pato y Augusto Sergio Son Azul La Puebla Y se está el médico Los otros cicladores Hoy presentes Vamos a venir a escúchala Para el sonido Frecuencia Tijana Azcapotzalco Ciudad de México Vega Sabor Ahora Vega Sabor para Discos Betos Desde Descoco Estado de México Discos Betos Dice Dice Péngase un para Fish Fish J.B. Producciones Fish J.B. Ya Para Malditos Vagos Y la Raza Loca Y la Raza Loca El Chonto El Chonto El Canto El Travieso Ritmo El Más Sabroso Por el sabor Escúchala Tijo para Sonido Tasmania Vector Martínez Sonido Tasmania El Demonio del Ritmo Oye Amor Que Se Quiere Se Quiere Percinito Blanco Somos con el humo Subimos y subimos Nadie nos puede bajar Por eso Malditos Vagotes Raza Loca Siempre van a rifar El Caballo Vivo Alvinoso Lobo Doritos Cuarto Vino Chato Pepis Burger Ruso Mapache Huichito Valverones Viricatas Vaca Pollo Hermano Y Ejefe Y el famoso Perrón Hoy Hoy